Saugar juega mal, Saugar juega mal, bien como el culo Que sí, quiero suponer que estos dos muchachos son eximios jugadores de voleibol de playa Y que les hicieron el juego porque eran re grosos Dijeron, vamos a hacer un juego de voleibol de playa para estos dos tipos que son unos grosos Y ahí estamos viendo un poquito como se vería el juego Iba a ser otro de la saga de Kunio Kun, pero dije, no, vamos a tratar de cortar Porque si no mucho Kunio Kun nos va a quedar, vamos a terminar hablando todo japonés Es una cosa rara, así que vamos directamente con Sinjin Smith de Santa Mónica, California El ABP estaba primero en ese entonces Y Randy Stoklos del Pacific Palisades, Palisades, o como se pronuncia, también estaba primero Así que supongo que, bueno, vamos a apretar Start y vamos a arrancar Tenemos acá la registración para registrarnos Que lo primero que tenemos que hacer es ir al registro porque hay que registrarse Apretamos A o B, creo que es A de este lado Pasa que tengo este mando al revés porque estoy jugando en algún emulador, ya lo saben Bueno, tenemos acá, podemos elegir si queremos jugar a este le podemos poner en la computadora Sí Hay cuatro muchachos acá para cuando juega uno el versus Puedes jugar con Stoklos, puedes jugar con Smith Chas y Miguel, que son los dos compadritos que se venían a ayudar He dicho que pongan Chas y Miguel y no me pongan, no inventen un apellido aunque sea Déjense de joder, pero bueno Vamos a poner, mando uno Y, no, pará, yo quiero jugar con Stoklos Stoklos es el que está en cuero Ahí está, ahí está No sé por qué, pero vamos a jugar con Stoklos Y después tenemos a Chas y Miguel Que es solo del versus, pero no le vamos a dar bolilla por ahora Acá tenemos para jugar cooperativo Si querés jugar dos contra la máquina O querés jugar uno contra otro Entonces uno cambia acá, pone competitivo Y uno va a aparecer de un lado, de otro lado, de otro lado Lo de siempre Vamos a dejar el cooperativo porque igual voy a jugar yo solo Y acá vamos a poner Medium O Difficult No, me van a romper el tuje demasiado rápido No, vamos a poner Medium Ahí está Y a un set O podemos jugar a tres Espero que el video se haga largo Porque voy a perder la segunda máquina Así que Sonido Bueno, salimos ahí Salimos Y acá tenemos para practicar, ¿no? Si entramos acá Es para aprender a recibir de abajo Este es para aprender a pasar por arriba Es para recibir de arriba, ¿no? Y hacer el pasecito Y acá es para el remate Y mandárselo a colocar Bueno, y acá tenemos torneo Que le voy a entrar al torneo directamente O si no, podemos jugar un match Así como para entrenarnos No les voy a mostrar nada de todo esto A menos que ustedes me pidan Y digan Oh, la próxima Hacete un video sobre esto Bueno, ok, perfecto Si no Vamos directamente al torneo Tenemos Continue Podemos guardar El ROM Tenía la particularidad Se ve que No sé si el ROM Digamos El caseturulo Donde se Venía grabado el juego Que no era un caset Era un cartucho Bueno, no importa Podías poner nuevo O podías Poner continuación Y seguir jugándolo antes Bueno, voy a poner nuevo En fin Entonces tenemos A Smith y Stoklos Contra Calvin y Wilfred Que son dos Nos anteojudos Que son más feos Y yo estoy con este Que se está moviendo ahí Y bueno El de la remera rosa Hoy no lo estoy usando Y recibimos de abajo Vamos Y va la pasa Y saltamos Y le pegué como el culo No importa Recibimos de abajo Vení acá, dale Pásamela acá Y... Y se la mandó cruzada Y a guardar Vamos todavía ¡Ey! Saugard juega mal No, en este juego bien Bueno, bien Hasta por ahí nomás Pero... A ver Recibimos Listo Tomala ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Por Dios Lo único que falta Que pierdas Porque la máquina ¡Oh! Tu cara Literalmente Ahí tenés Y vamos a apretar Si apretan los dos juntos Hace ese tirito Directo así Desde abajo Como para No arriesgarte Si no tenés que levantarla ¡Uy! ¿Qué hice? Cualquier cosa No puedo hablar Y jugar al mismo tiempo Toma ¡Uh! Me la agarró Toma Ahí La recuperé Vamos Y saltamos ¡Ahí está! Para adentro de vuelta ¡Bien! Me encanta como saltan Si apretás select Podés Te acercás al Al refri Si apretás select Le podés Este... Reclamar el tiro Si ponele que No sé Te cayó justo en la línea Ahí Y se lo dio al otro ¡Bien! Me salté tarde Pero no importa Apretándose select Podés ir a reclamarle Al juez de línea Al juez de línea Él puede ser en realidad No es ni de línea Ni nada ¡Oh! ¡Qué malo que sos! Se teotan en la cara Los malos que sos Bueno Vamos a ver si podemos Tirar ahí Y... ¡Uh! Como el culo Pero no importa Ese es el otro saque Que tenés Si apretás los dos juntos ¡Uy! ¡Qué boludo! Iba a apretar los dos juntos Y le apreté uno solo Bueno Si apretás los dos juntos Salta Y le pega Mira Ese ha dado para Reclamarla ¿No? Si ¡Uh! Voy a ver A ver ¡Uh! A ver ¿Por qué la devolviste Por ese lado? Bueno Pasaron ¿Qué haces? Ah, no entiendo Por qué siempre jugaba Con el rosa Porque era tan malo Jugando solo Que era mejor Este Manejarlo uno Bueno ¿Qué cosa? Bueno Decí que los verdesitos Con blanco Son más malos todavía Porque si no Acá es donde uno juega Con la computadora Y uno desearía Tenerlo De En el equipo contrario Porque está malo Che Ahí está En la cara De vuelta En la cara Me encanta Cuando le pegás En la jeta Y lo tirás ahí Del piso Ah A vos Ay Dios Dios Qué malo Que soy Bueno Acá tenemos Cambio de saque Creo que No sé si ahora Las leyes Las reglas Digamos Cambiaron Del volei Creo que ya Ahora es todo directo No hay cambio de saque Ignoro si en el volei De playa Todavía Sigue siendo como antes Pero acá tenemos cambio de saque Para poder anotar Tenés que Tenés el saque a favor Si no No podés meter puntos Así que Eso para los niños Que están viendo esto Y que Dicen Esto se juega diferente A como yo lo vi En el campeonato pasado De volei De playa De no sé qué Bueno Eso es porque Antes se jugaba Con cambio Eran eternos Los partidos Tenés que anotar Con cambio O sea que encima No tenés tiempo Tenés que llegar A cierta cantidad De punto En un quilombo Bueno Así que Vamos ahí Tum Está duro Está duro Está duro Pero que bien Que bien Viene bien A ver Pero Está complicado ¿Qué onda? No, no No pasa ninguno más Bien Vamos Tuk Me encanta Cuando salten Y tocan la manito Ahí Ping Bueno Ahora vamos a arruinarla Dale Oh Bien Salió Yo pensé Que no iba a salir Vamos No Y le fue No, no, no ¿Qué hace? Ah, menos mal Oh Y le Creo que le cuento un punto Si reclamás Si no Era Una te la deja pasar La segunda te saca un punto Una cosa así Le sacó la amarilla Este Y la próxima es una tarjeta roja Y Vamos a probar ahí Tuk Sí, no me voy a arriesgar A perder el punto Aparte Si así meto el tanto O sea ¿Para qué me voy a gastar En saltar O nada Ahí Ya está Ahí va Tum Ahí Anda a agarrarla Recibo de abajo La pasa para arriba Y A guardar Bueno Recibo de abajo Y a guardar Recibo de abajo Pero ¿Qué pasó? Están re duros estos vagos Loco ¿Qué se tomaron? Bien La camela Camela del lado Claro Tenía que haber cruzado Para el otro lado Y bueno Ahí está 11 a 15 Creo que es la partida Si no me equivoco Y No 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 Tenía que apretar Los dos juntos Y apreté uno Antes que el otro O dos botones juntos Toma Ahí tenés Ah No te la esperabas Esa Pensaba que se le iba a pasar A mi compañero No Juego solo Porque soy re malo No Y salteante Guay Dios Me encanta Como patear la arena Es buenísimo Y eso Los diseños Son re contra Re que te re simples Eh Pero Pero cumplen re bien Tom Desde abajo P Recibo de abajo Lo paso por acá Y Saltea Saltee más tarde Saltee más tarde Por Dios Que mal Ah bueno Vamos a perder acá Che Uh Oh En tu cara De vuelta 11 a 1 Vamos todavía Este es el problema En el cambio de saque Este es el problema En el cambio de saque Bueno Ahí está Vamos de vuelta No Y saltea antes Por Dios No Y volvemos al capítulo típico de Saugard juega mal Recibo de abajo Me la devuelve Y Salto Uh Ahí está Bien En tu cara De vuelta Sacamos ahí Tranqui Y tanto Porque no se necesita más No se necesita más Ahí Un poquito más De abajo Si apretas los dos juntos Y apretas Uy Dios No es que si hablo y juego No Sale todo mal Pero Que cosa Tengo una sola neurona Eso es lo que pasa Ahí está Recibe Vamos Bien Claro Uno Le pegás con los dos botones Y le das la dirección Pero 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 ¿Qué hacemos? ¿A dónde la tiraste? Ahí está Encima Medio que se acomoda solo Si vos Vas en la dirección Hacia la pelota Eh Se acomoda justo Medio solito Bien Así que Vamos a ver si Vamos ahí Tum Y después Como que Una vez que se ubica Queda ahí clavado Y no lo podés mover La verdad que Resolvieron Bastante bien El juego Como para que Con dos botones Eh Jugaras un partido De volei Más o menos Creíble Más o menos Creíble PING Che ¿Por qué tenés que Dar toda la vuelta Para pegarle con la manito? Boludo Pónganse Del lado donde estaba Cada uno No, no Dan toda la vueltita Y ahí PING Tocan Y Vamos ahí Tungui Ay Dios Me quedo bien Pensé que iba a llegar más lejos La pelota Toma en tu cara Bueno Catorce Falta uno Falta uno 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 y ganamos Uno y ganamos Uno y ganamos 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 Si Vamos Si vamos Juegamos un solo match point Si porque Y a ver como estamos acá Tenemos Ace Cuatro ace Once kills Eh Dix Supongo De Recepciones de abajo Ah Porque está cuando Te tiras a Agarrar la Tix Veinticuatro Bueno Servicio Error de servicio Dos Y yo Error de servicio Uno Quince Quince a uno Bueno Listo La verdad Estuvo bien Quince a uno Así que vamos Vamos a la segunda Máquina A ver Este Total Ya llevamos Quince minutos Nada más De video Así que Una más Podemos jugar Tranquilo Yo creo que Es que era jodido De ganarle al tercero El tercero era Vamos Ya empezamos bien Vamos Ping El tercero creo El más complicadito El segundo Te hacía partido Pero Uy A ver Recibimos Pásala Adentro Eso Vamos Recibo Y ahí te va el cambio Ahí está Vas a devolverla Y ahí va Uy Che que tiro De viernes Pero que tiro Basura No estuvo mal Ay Dios Me recolgué Cierto Tenía que saltar Bueno La recuperemos Vamos Algo es algo Ok vamos Dos arriba Pero no Podemos Recibir Esa pelota Aparte Estaba en el lugar Haciendo cualquier desastre Haciendo cualquier desastre Lo mío Ahí está Toma Pásala Vamos Otro Tanto más Como tres ¿No? Si Todavía nos faltan Doce Oh Oh Estabas ahí para Esa Ojo Ojo que este Está para Bloquear Uy La agarré de suerte Esa Esa la toqué De suerte La agarré muy baja ¿Qué haces? ¿Qué haces? No dije nada Está bien Perfecto Buenísimo Volvé a hacer otra Dale Otra Otra Tipo re quejoso Ah No 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 Fue afuera Fue afuera Pero Si él cayó Cayó re afuera Cayó re afuera Loco Pero voy a ver Voy a ver La repetición Loco No ¿Qué hice? No voy a reclamar De vuelta Porque me va a sacar Punto Así que Esa pegó En la línea Esa va a liar La otra Pegó afuera En fin No sé Entonces Resolverá luego Con el Telebin Decí que son Malos Che Sí 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 Tomá Me la querías bloquear No pudiste Ja ja A ver si logramos Hacer algo Eh No No me voy a arriesgar No me voy a arriesgar Estaba pensando en pegar el salto No Para qué arriesgar Si con eso alcanza Te vas a arriesgar Mándale ahí nomás Uh Esa Vamos El primer bloqueo De la partida Uy Qué madre que le agarre esa Ah Sí Y se fue re afuera Esa Esa se fue afuera Pero por poquito Eh Pero Vamos Bien Vamos Una más Una más Vamos Vamos Estamos por la mitad Falta poquito A ver Fue un desastre Lo que hice ahí Eh Muy feo No No Malo Malo Tenías que ser Malo Tenías que ser Ay Dios Le acabo de regalar Un punto Por Distraído Toma ahí Bien Siempre cuando le haces El remate Tiene que ir en diagonal Nunca hacia adelante Porque te la para de una Y vamos ahí Recibimos Y va el remate No fue un toquecito No fue un toquecito No importa Tiene que agarrar bien a tiempo Si no Si la agarrás medio baja Medio alta Le hace un toquecito Esa Esa Recibe Ahí estamos Y volvela Bien Toda dentro Estaba dentro Estaba dentro No me llegaba a dar esa Le iba a reclamar de una Vamos a ver En diagonal Medio raro Pero no importa Estaba probando algo nuevo A ver si Uy La recibí con lo justo Bien No solamente evité bloqueos Sino que además Le pegué en la cara al otro Mirá Que chances tenías de hacer eso Ninguna Fue de puro culo Pero no importa Ah Cada cinco tantos Se da un vuelta No sé Para Lo digo ahora Pero bueno Ya se habrán dado cuenta Toda la gente que ve esto Son súper inteligentes O sea que Guillermo Señalando lo obvio Ah Ese es mi nombre Si no lo saben Saugar Saugar Dije Saugar No, no Bueno No importa Ahora van a retroceder ¿Qué nombre dijo? Eh Maximilian Hermenegildo Uy ¿Qué hice? Pero Ay 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 No le veo uñas Paquitarrero Uy Como la salvó Como la salvó Uy Casi se me va Eh Osu Ah Ay Entró encima No puede ser Encima le entró Quejate de joder Iba ahí Ay Dios Pensé que la había La había pasado directamente Dije La pasó directamente Para el otro lado Qué mal que estoy Eh Uy No 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 8 a 3 Por Dios No Bueno Decí que sos malo Porque la verdad Que va Uh Vamos a ver Si podemos Hacer algo Uh Uy Encima que le apreté antes Encima Qué complicado que está Esto Eh A ver Si podemos Dale Vamos 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 Bien Lo mejor es apuntar a la cara Eso funciona siempre 9 a 3 9 a 3 Vamos 9 a 3 9 a 3 9 a 3 9 a 3 Ay No Bloqueó bien Que hice un bloqueo Ya me Se la vio venir Si este siempre hace lo mismo Vamos a pegársela ahí Toma la voz De vuelta Si No Ay Apreté un solo botón En vez de 2 9 a 4 Nos podemos perder acá Por favor De vuelta a ver si podemos hacer algo, che no, ay, reaccione tarde está pensando en que salió a tirar cruzada, hacer algo bueno no pasó nada, no pasó nada no pasó nada, acá vamos a dar cuenta que no pasó nada no pasó nada acá, vamos recibo de abajo bien, un tanto por favor, esto viene más monótono 10 alcanzamos los 10 alcanzamos los 10 faltan 5 todavía como te gusta jugar ahí en el borde vamos, pásamela, devolvamela bien, tanto ahí está, otro 11, faltan 4 4, 4 más, faltan 4 a ver si lo podemos hacer 4 al hilo recibimos ahí devolvela está complicado esto la devuelvo a ver si la rematás no no te la viste venir, eh pensaste que le iba a devolver, eh ahí está, otro más 12, vamos, faltan 3, vamos a ver se tiró antes mirá, eh pensé que le agarraba 13 vamos, faltan 2 faltan 2 a ver si pasamos a ver si pasamos al nivel vamos a ver si pasamos al nivel ay, Dios no puedo ser tan malo y se va a ir para el corte de la presentación pero bien, llegué de tarde a ver si podemos toma la voz devolvamela no me voy a quejar no me voy a quejar con esta porque fue fuera de verdad bien, bien primer remate de de remerita rosa no me acuerdo como se llama sinjin no sé cuánto a ver vamos a ver si podemos recibimos me la pasa y a guardar no vamos vuelta recibo me la pasa y a guardar pero che me la devuelvo y a guardar no 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 haces bien en enojarte porque no podes ser tan boludo no 5 falta 1 falta 1 recibimos ahí abajo ay que boludo cayó un poquito bueno llegaron a 5 se va a dar la vuelta ahora si bueno de este lado de este lado recibimos tanto vamos y se saca la harinita que grande bueno podrá ser este tú te alejo bien cortita ahí ah capaz que no he llegado ahí recibí uh vamos a ver si vamos listo dos partidas señores dos partidas dos partidas igual estoy jugando y ya va media hora de juego o sea que mejor lo podemos dejar acá no para qué partir con la tercera máquina me dan la oportunidad de irme victorioso una vez y puedo salvarlo acá y lo que hacemos si quieren jugamos la tercera parte en otro video más adelante lo dejamos acá porque duran 15 minutos cada partida más o menos y la próxima dependiendo de cuántos puntos hagas la primera fue bastante rápida la segunda tuve un par de más encontronazos así que bueno hace ace 3 kill 12 bloqueos dos bloqueos bien otro 10 bloqueos 10 bloqueos al próximo no le voy a poder bloquear nada es un desastre un desastre en fin señoras señores esto fue todo por hoy por este video este fue el king of the beach si no lo habían jugado juéguenlo porque es buenísimo con dos botones hace milagros y es muy bueno muy pero muy buen juego es uno de los juegos de deporte de family game del cual me acordaba que era jugamos era grandioso y si lo están jugando con el emulador pueden jugarlo de a 4 pongan 4 joysticks o si a alguno le toca el teclado bueno que se joda y pueden jugar así 2 contra 2 y la verdad que para el diseño tan simple que tiene gráfico y demás pueden la verdad que se disfruta un montón hay juegos que tienen mejor gráfica y son una cagada así que king of the beach se los recomiendo nos vemos la próxima portense bien no hagan locuras pero si las hacen cuenten porque somos todos chusmas ah ya saben compartan el video y todo lo demás chau